Vamos a comer no, baby, aunque no sea formal Y si nos envolvemos no me asusta Tienes caras de que te gusta Pricky nati, nada de lo romantic Tú te ves caras, DJ, Kashi Oatro fantástico, ¿qué problema a ti? Vamos a comer no, baby, aunque no sea formal Y si nos envolvemos no me asusta Tienes caras de que te gusta Pricky nati, nada de lo romantic Tú te ves caras Vamos a comer no, baby, aunque no sea formal Y si nos envolvemos no me asusta Tiene cara de que te gusta Pricky nati, nada de lo romantic Tú te ves cara DJ, ya sin cuatro cantaste Ma' qué problemático Vamos a comernos baby aunque no sea por mal Y si nos envolvemos no me asusta Tiene cara de que te gusta Pricky nati, nada de lo romantic Y si nos envolvemos no me asusta Tiene cara de que te gusta Pricky nati, nada de lo romantic Tú te ves cara, DJ, Rashi, otro fantástico, pa' qué problema a ti Vamos a comernos baby aunque no sea formal, y si nos envolvemos no me asusta Tienes cara de que te gusta, Ricky Nati, nada de lo romántico Tú te ves cara, DJ, Rashi, otro fantástico, pa' qué problema a ti Vamos a comernos baby aunque no sea formal, y si nos envolvemos no me asusta Tienes cara de que te gusta, Ricky Nati, nada de lo romántico Tú te ves cara, DJ, Rashi, otro fantástico, pa' qué problema a ti Vamos a comernos baby aunque no sea formal, y si nos envolvemos no me asusta Tienes cara de que te gusta, Ricky Nati, nada de lo romántico Tú te ves cara, DJ, Rashi, otro fantástico, pa' qué problema a ti Vamos a comernos baby aunque no sea formal, y si nos envolvemos no me asusta Tienes cara de que te gusta, Ricky Nati, nada de lo romántico Tú te ves cara, DJ, Rashi, otro fantástico, pa' qué problema a ti Tú te ves cara, DJ, Rashi, otro fantástico, pa' qué problema a ti Vamos a comernos baby aunque no sea formal, y si nos envolvemos no me asusta Tienes cara de que te gusta, Ricky Nati, nada de lo romántico Tú te ves cara, DJ, Rashi, otro fantástico, pa' qué problema a ti Vamos a comernos baby aunque no sea formal, y si nos envolvemos no me asusta Tienes cara de que te gusta, Ricky Nati, nada de lo romántico Tú te ves cara, DJ, Rashi, otro fantástico, pa' qué problema a ti Vamos a comernos baby aunque no sea formal, y si nos envolvemos no me asusta Tienes cara de que te gusta, Ricky Nati, nada de lo romántico Tú te ves cara, DJ, Rashi, otro fantástico, pa' qué problema a ti Vamos a comernos baby aunque no sea formal, y si nos envolvemos no me asusta Tienes cara de que te gusta, Ricky Nati, nada de lo romántico Tú te ves cara, DJ, Rashi, otro fantástico, pa' qué problema a ti Vamos a comernos baby aunque no sea formal, y si nos envolvemos no me asusta Tienes cara de que te gusta, Ricky Nati, nada de lo romántico Tú te ves cara, DJ, Rashi, otro fantástico, pa' qué problema a ti Vamos a comernos baby aunque no sea formal, y si nos envolvemos no me asusta Tienes cara de que te gusta, Ricky Nati, nada de lo romántico Tú te ves cara, DJ, Rashi, otro fantástico, pa' qué problema a ti Tú tocándote, yo lo capo de troca Vamos a comernos baby aunque no sea formal, y si nos envolvemos no me asusta Tienes cara de que te gusta, Ricky Nati, nada de lo romántico Tú te ves cara, DJ, Rashi, otro fantástico, pa' qué problema a ti Vamos a comernos baby aunque no sea formal, y si nos envolvemos no me asusta Tienes cara de que te gusta, Ricky Nati, nada de lo romántico Tú te ves cara, DJ, Rashi, otro fantástico, pa' qué problema a ti Tú tocándote, yo lo capo de troca Vamos a comernos baby aunque no sea formal, y si nos envolvemos no me asusta Tienes cara de que te gusta, Ricky Nati, nada de lo romántico Tú te ves cara, DJ, Rashi, otro fantástico, pa' qué problema a ti Vamos a comernos baby aunque no sea formal, y si nos envolvemos no me asusta Tienes cara de que te gusta, Ricky Nati, nada de lo romántico Tú te ves cara, DJ, Rashi, otro fantástico, pa' qué problema a ti Tú tocándote, yo lo capo de troca Vamos a comernos baby aunque no sea formal, y si nos envolvemos no me asusta Tienes cara de que te gusta, Ricky Nati, nada de lo romántico Tú te ves cara, DJ, Rashi, otro fantástico, pa' qué problema a ti Tú tocándote, yo lo capo de troca Vamos a comernos baby aunque no sea formal, y si nos envolvemos no me asusta Tienes cara de que te gusta, Ricky Nati, nada de lo romántico Tú te ves cara, DJ, Rashi, otro fantástico, pa' qué problema a ti Vamos a comernos baby aunque no sea formal, y si nos envolvemos no me asusta Tienes cara de que te gusta, Ricky Nati, nada de lo romántico Tú te ves cara, DJ, Rashi, otro fantástico, pa' qué problema a ti Tú tocándote, yo lo capo de troca Vamos a comernos baby aunque no sea formal, y si nos envolvemos no me asusta Tienes cara de que te gusta, Ricky Nati, nada de lo romántico Tú te ves cara, DJ, Rashi, otro fantástico, pa' qué problema a ti Tú tocándote, yo lo capo de troca Vamos a comernos baby aunque no sea formal, y si nos envolvemos no me asusta Tienes cara de que te gusta, Ricky Nati, nada de lo romántico Tú te ves cara, DJ, Rashi, otro fantástico, pa' qué problema a ti Tú tocándote, yo lo capo de troca Vamos a comernos baby aunque no sea formal, y si nos envolvemos no me asusta Tienes cara de que te gusta, Ricky Nati, nada de lo romántico Tú te ves cara, DJ, Rashi, otro fantástico, pa' qué problema a ti Vamos a comernos baby aunque no sea formal, y si nos envolvemos no me asusta Tienes cara de que te gusta, Ricky Nati, nada de lo romántico Tú te ves cara, DJ, Rashi, otro fantástico, pa' qué problema a ti Tú tocándote, vamos a comernos baby aunque no sea formal, y si nos envolvemos no me asusta Tienes cara de que te gusta, Ricky Nati, nada de lo romántico Tú te ves cara, DJ, Rashi, otro fantástico, pa' qué problema a ti Tú tocándote, vamos a comernos baby aunque no sea formal, y si nos envolvemos no me asusta Tienes cara de que te gusta, Ricky Nati, nada de lo romántico Tú te ves cara, DJ, Rashi, otro fantástico, pa' qué problema a ti Tú tocándote, vamos a comernos baby, aunque no sea por mal Y si nos envolvemos no me asusta Tienes cara de que te gusta bikin a ti Nada de lo romántico, te ves cara de que te gusta bikin a ti Otro fantastico, qué problema a ti Tú tocándote, yo lo capo de que te gusta Vamos a comernos baby, aunque no sea por mal Y si nos envolvemos no me asusta Tienes cara de que te gusta bikin a ti Nada de lo romántico, te ves cara de que te gusta Otro fantastico, qué problema a ti Tú tocándote, yo lo capo de que te gusta Tienes cara de que te gusta bikin a ti Nada de lo romántico, te ves cara de que te gusta Otro fantastico, qué problema a ti Tú tocándote, yo lo capo de que te gusta Tú sabes lo que me gusta Sigue juzgándome que yo no voy a pantamear Te voy a correr la multa Baby, bienvenido al partito Vamos a comernos baby, aunque no sea por mal Y si nos envolvemos no me asusta Tienes cara de que te gusta bikin a ti Nada de lo romántico, te ves cara de que te gusta Otro fantastico, qué problema a ti Vamos a comernos baby, aunque no sea por mal Y si nos envolvemos no me asusta Tienes cara de que te gusta bikin a ti Nada de lo romántico, te ves cara de que te gusta Otro fantastico, qué problema a ti Vamos a comernos baby, aunque no sea por mal Y si nos envolvemos no me asusta Tienes cara de que te gusta bikin a ti Nada de lo romántico, te ves cara de que te gusta Otro fantastico, qué problema a ti Vamos a comernos baby, aunque no sea por mal Y si nos envolvemos no me asusta Tienes cara de que te gusta bikin a ti Nada de lo romántico, te ves cara de que te gusta Otro fantastico, qué problema a ti Vamos a comernos baby, aunque no sea por mal Y si nos envolvemos no me asusta Tienes cara de que te gusta bikin a ti Nada de lo romántico, te ves cara de que te gusta Vamos a comernos, baby, aunque no sea formal Y si nos envolvemos, no me asusta Tienes caras de que te gusta Bikinati, nada de lo romántico Te ves cara, DJ, Kashi Madro fantástico, no hay problema a ti Vamos a comernos, baby, aunque no sea formal Y si nos envolvemos, no me asusta Tienes caras de que te gusta Bikinati, nada de lo romántico Te ves cara, DJ, Kashi Madro fantástico, no hay problema a ti Vamos a comernos, baby, aunque no sea formal Y si nos envolvemos no me asusta Tienes caras de que te gusta Bikin a ti, nada de lo romántico Te ves cara, DJ, chachi, cuatro fantásticos ¿Qué problema a ti? Vamos a comernos, baby, aunque no sea formal Y si nos envolvemos no me asusta Tienes cara, de que te gusta Bikin a ti, nada de lo romántico Te ves cara, DJ, chachi, cuatro fantásticos ¿Qué problema a ti? Vamos a comernos, baby, aunque no sea formal Y si nos envolvemos no me asusta Tienes cara, de que te gusta Bikin a ti, nada de lo romántico Te ves cara, DJ, chachi, cuatro fantásticos ¿Qué problema a ti? Vamos a comernos, baby, aunque no sea formal Y si nos envolvemos no me asusta Tienes cara, de que te gusta Bikin a ti, nada de lo romántico Te ves cara, DJ, chachi, cuatro fantásticos Pa' qué problema a ti Vamos a comernos baby aunque no sea formal Y si nos envolvemos no me asusta Tienes cara de que te gusta Bikinati, nada de lo romantic Tú te ves cara, DJ, Rashi Cuatro fantastic Pa' qué problema a ti Vamos a comernos baby aunque no sea formal Y si nos envolvemos no me asusta Tienes cara de que te gusta Bikinati, nada de lo romantic Tú te ves cara, DJ, Rashi Cuatro fantastic Pa' qué problema a ti Vamos a comernos baby aunque no sea formal Y si nos envolvemos no me asusta Tienes cara de que te gusta Bikinati, nada de lo romantic Tú te ves cara, DJ, Rashi Cuatro fantastic Pa' qué problema a ti Tú tocándote, yo lo que voy a tocar Vamos a comernos baby aunque no sea formal Y si nos envolvemos no me asusta Tienes cara de que te gusta Bikinati, nada de lo romantic Tú te ves cara, DJ, Rashi Cuatro fantastic Pa' qué problema a ti Tú tocándote, yo lo que voy a tocar